¿Sos a las 10 y 22 de este jueves el abogado de Juan D'Artés? No. Nada. ¿Asesorándolo de afuera? ¿El abogado en la causa vinculada a Telma no? En la causa, sí, en las otras, claro, por supuesto. Yo tengo otras causas que... Sí, sí, claro, eso es ya. En la causa, naturalmente. ¿No hay eso, tipo? Igualmente, con prudencia, con tranquilidad. La causa que se le fija a Juan D'Artés es en un departamento, mejor dicho, es en otro país. Es en Nicaragua, es en Managua. Yo soy abogado y no puedo trabajar en todos los países que quiero. No tengo, estoy totalmente limitado en este sentido a trabajar. Entonces, ya no podría trabajar. Si pudieras, por cuestión de jurisdicción, ¿lo defenderías en la causa Telma Fardín? Si pudiese trabajar, lo analizaría, Fabián. En este caso, directamente, ¿para qué lo voy a analizar? Si es algo. Es una gran igualidad. ¿Le crees a él? Es imposible. Te digo, te soy franco. O sea, le saldría muy caro. Pero hablarme de acá, a Managua, Nicaragua, a Managua, esta es una causa que para mí, encima ya de que algún medio se ha informado que están desinteresados por cómo prosigue y cómo es el avance de la investigación, es una causa para estar todo el día allá. Fernando, es verdad que una defensa de este tipo, que involucra viajes, involucra estar en Nicaragua, puede costar en el orden de los 600 mil dólares. Sí, podrían pedirle eso, sí, tranquilamente. Le pueden pedir cualquier cosa, sí. Bien. No me llamaría la atención. ¿Vos lo asesorás a él de afuera, por ejemplo, en haber dado un reportaje, en viajar ahora a Brasil, o no? ¿Seguís hablando con él? No, no. A ver, hay cuestiones que tienen que ver con el sentido común, Fabián. Cuando todo esto empezó, dije, mira, en Argentina, o sea, el primer día, esto va a ser un infierno para vos, andate de Argentina. Claro. Andate. Ahora, que él sea ciudadano, que haya nacido en Brasil, que sea residente argentino, y que aproveche tal vez la legislación brasileña para ampararse, o mejor dicho, hacer valer más sus derechos, me parece algo realmente muy... ¿Te puedo decir algo como amigo? Y voy a quebrar una... ¿Puedo decirte algo como amigo? Sí. ¿No como periodista? Sí. Me alegra mucho que no lo defiendas. Sí, ya sé, ya te veo, te escucho. ¿Sabés? Porque te escribí en privado primero. Ustedes saben que tengo una postura crítica, que Fernando lo vaya a... Pero antes de hacerlo, ¿cuál es tu postura? Se lo escribí en forma privada, porque es mi amigo. Y estaba mal que él se enterara de lo que yo pensaba a través de los medios, y no en forma privada. No. No, no. Gracias.